¡Y da comienzo el encuentro! ¡Falta intencionada! ¡La pasa de nuevo! ¡Retrasa el balón! ¡Intenta uno! ¡Entra esta vez! ¡No, no es bueno! Estaba en buena posición y no tenía más que batir al portero. Yo creo que se precipita, fíjate. ¡El portero se hace con ella! ¡La sana tierra! ¡Tacá! No logran salir de ahí. El rival está presionando, pero que muy bien. ¡Devuelve el balón! ¡Y la juega la banda! ¡Va directo al corazón del área! ¡Concedieron saque de esquina! ¡Cacá! El defensor estaba atento para sacar la planta de entre los tres palos. Menos mal. ¡Irland! ¡La puso en el área! ¡Consigue cortar el pase! ¡Se queda con el balón después de una gran defensa! ¡Se hace con el balón! ¡Puede avanzar tranquilo y continuar la jugada! ¡Tacá! ¡Tacá! ¡Sergio Ramos! ¡Tacá! ¡Han forzado el saque en una zona peligrosa! ¡Recupera la bola! ¡A Irland! ¡15 minutos para que termine la primera mitad! ¡Darren Ben! ¡Un nuevo envío! ¡Se ha ido por muy poquito! ¡Mesudo Zil! ¡La primera mitad toca a su fin! ¡Con un empate en el electrónico! ¡Nuevo centro! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Podría haberlo hecho mejor! ¡Con un gesto de mucha clase! ¡Es difícil cabecear con ese ángulo, Carlos! ¡Que no ha marcado gol! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Warnock! Darin Bend Por encima de la defensa Llegamos al final Del primer periodo No hay mucho que puedan celebrar Los aficiones de los dos equipos todavía Las defensas están magníficas Rompiendo los ataques del rival Y no permitiendo ni siquiera tirar a portería El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Se indica el inicio del segundo tiempo Sigue, sigue corriendo con la pelota Encuentra espacio en el lateral Pasó la línea La retrasó al portero Stylian Petrov Yenas Warnock La sana de Arraa Ese pase no va a llegar a su destino Houghton Quedan 30 para el final Ireland Yenas Warnock Lanza un tiro raso ¡Win the marker! ¡Qué golazo en toda la escuadra derecha! Imparable Justo donde duermen las arañas Avance por la banda Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta La recupera La roba Cristiano Ronaldo Fabio Coentrao Intercepta Nada, nada Sin peligro para la defensa Tiene tres posibilidades de continuar la jugada Gran corte La intercepta Entrada brutal Tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo Y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama Si marcan esta oportunidad Se abrirán huecos No la aleja Lo suficiente Hutton Fantástico el quite Y es saque de esquina James Collins Hutton Tienen una de esas últimas oportunidades con este córner A punto Es todo De convertirse en el héroe Fíjate Carlos Lo que desespera Un chupón Pero un chupón En este momento Porque con todas las opciones de pase que tenía Darin Bend Sonó el silbato Se acaba el encuentro Es evidente que si quieren vivir días más tranquilos Tienen que estar más acertados de cara a gol Pero en defensa Insuperable Han tardado mucho en adelantarse Pero al final han sabido mantener ese gol de recta Para llevarse el partido La gente empieza a marchar En la línea de la tristeza Que Un chupón Que